¡Muy buenos días mi gente de A Toda Voz! Bienvenidos otra vez a uno más de su programa de todos los sábados. Como ya saben, a las 10 de la mañana nos encanta levantarnos con nuestro cafecito bien cargado y tener una conversación que nos va a informar. Porque ya saben que una comunidad informada para mí es una comunidad más fuerte. Y pues bueno, cada semana es un tema diferente. Y el día de hoy me complace tener como invitado a Álvaro Campo con nosotros que nos va a estar hablando un poco acerca de conceptos financieros. Que para nuestra comunidad a veces ese tema es un poquito como no muy hablado en la mesa, ¿no? O a veces no tenemos el conocimiento necesario. Pero bueno, aquí viene Álvaro Campo y déjeme se los presento. Álvaro Campo es un hispano nacido en Chicago. Tiene 2.5 años ayudando a su comunidad con educación financiera para salir de deuda, para pagar menos en impuestos, con seguros de vida y mucho más. Creciendo en la comunidad hispana, sus padres nunca tuvieron la suficiente educación sobre cómo manejar o trabajar el dinero. Y bueno, sobre tiempo aprendió varias estrategias que podrían y pueden ayudar a personas como sus padres. Es por eso que se empezó a involucrar en esta carrera para ayudarse a sí mismo y también para ayudar a gente de la comunidad sin que tengan que pagar las tarifas tan altas de un asesor financiero. Bienvenido, Álvaro. ¿Cómo estás? Oh, mucho, mucho, mucho gusto estar aquí. Gracias por invitarme. Y estoy agradecido para enseñar un poco la educación, la información para la comunidad para que si puedan usar esos conceptos puedan llegar un poco más a planes que quieran ir. Sí, claro. Como yo la foto que puse en Facebook fue como nos encontramos, ¿verdad? Que me dijiste, no, algo poquito a poquito. Yo puse una foto de un reto de poner no sé cuántos cientos de dólares a la semana en el banco y Álvaro dijo, no, 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 hay otras maneras más eficaces y más sencillas para nuestra gente. Y pues por eso te traje, Álvaro. Y cuéntanos, ahorita ya en tu bio nos comentaste que pues te involucraste en la educación financiera por tu propia experiencia. Pero, ¿qué fue algo más que te dio interesarte en el ámbito de las finanzas? Pues más que nada, a mí siempre me han gustado los números en matemáticas. Tú me gustan todos los números. ¡Qué suerte! A mí me da miedo. Muchas personas dicen eso. Pero siempre me han fascinado los números y más que nada, tengo un corazón que me gusta ayudar a la familia. Claro que sí. Y más que nada, comenzar con la mía. Yo cuando comencé con esa compañía y mi nueva carrera, me enseñaron tanto que luego, luego dije, no, ¿saben qué? Déjame ayudar a mis papás, déjame ayudar a mi tía y a todos, pues. Y nomás darle la información, aquí estoy, si necesitan algo, hey, preguntas, algo, aquí me pueden preguntar cómo trabaja esto, los taxis, pues ahora más que nada, ya viendo todo, aquí en Joliet, yo soy de aquí de Plainfield, y no hay una compañía o oficina que podamos visitar y preguntar, no más que un banco, pero en un banco tienes que tener tanto dinero. Claro, o una cuenta con ellos. O una cuenta con ellos. Hay muchas redes, muchas trabas. Sí, y yo nomás me siento con clientes y más que nada quiero saber tus metas. O sea, que es largo paso, medio plazo, corto plazo, y luego vemos tus números, vemos todo eso, y vamos a ver estrategias para llegar ahí. Y luego si te gustan, te doy opciones, si te gustan de ahí, pues ahí vamos a ver y cómo nos podemos ayudar. Claro, definitivamente, porque también a veces uno vive cheque a cheque, hay bastantes personas que están pasando por eso y no piensan que hay salidas, no piensan que, wow, sí me puedo comprar ese carro de mis sueños en tres años, o wow, sí puedo pagarle la universidad a mi hija, que eso es un tema del cual queremos tocar hoy, porque es algo que mucha gente me ha preguntado, oye, ¿cómo le hago si estoy trabajando en una fábrica o si estoy trabajando en construcción y la verdad la escuela es muy cara? Hay formas en las cuales se puede pagar y hoy vamos a discutir esto que es muy importante. Y cuéntame, a ti como persona, esta carrera de finanzas, ¿cómo te ha cambiado como persona? Desde que comencé, ya comencé a manejar mi dinero, ya sé cómo hay, como decir, lupos para pagar menos impuestos. Ya te saben los truquillos, que los ricos están... Sí, y por eso los ricos se mantienen ricos y nosotros, no sabiendo esta formación, nos mantenemos en el mismo sitio. So, yo vengo aquí a explotar todo eso que hay, hay, hay modas, modos para llegar ahí como ellos y no está nomás exclusivo para ellos. Exacto, es para también la clase media, ¿verdad? Sí, sí, eso sí. Es muy importante. ¿Y cuáles son los errores más comunes que has visto en nuestra comunidad al momento de ahorrar o al momento de ponerse esas metas? La primera que he visto mucho es no tener un presupuesto. 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 Es tener un budget. Si no tienes un budget, si no ves, como si vas a hacer un deporte y vas a tirar un, vamos a decir, fútbol. Ajá. Y si no tienes la portería al frente de ti, ¿a dónde vas a tirar? Tienes que tener algo al frente de ti para mantenerlo ahí y verlo cada día, cada mes, lo que sea, y ok, esa es mi meta, eso es lo que tengo que hacer. Un objetivo claro. Un objetivo claro. Y con eso es algo de comenzar. El segundo es la deuda, de credit cards, student loans, cards, lo que todo eso es. Sí, también de que nos aventamos a la deuda. Especialmente, pues, vemos que a nosotros nos gusta la fiesta. Y vemos que los bautizos, ahí tiramos la puerta por la, no, ¿cómo se llama? La puerta por la ventana, tiramos la... ¿Cómo se dice ese dicho? Siempre que lo digo se me olvida, pero que tiramos, pues, la casa por la ventana, dale, ahí está. Queremos vender hasta el perrito. Ahí el perrito te empeño, ahí me acuerdo en mi familia hay que empeñar o algo así, ¿no? Buscamos la forma, pero ¿por qué no empezar antes? ¿Verdad? Y yo creo que eso es un error también, que no empezamos antes hasta que se nos muestra el evento que vamos a tener o algo así. Ah, en seis meses lo ponemos, pero si hay formas de que lo podamos hacer antes, pues, ¿qué mejor? Ok, Álvaro, en tu opinión, ¿qué es lo que tenemos que cambiar para poder tener libertad económica y no vivir de cheque a cheque? Porque ya sabes que eso es un poco típico en nuestra comunidad, desgraciadamente. Sí, eso sí. Y para comenzar, hay dos opciones que puedo hacer. Proporcionarnos. Proporcionar es cambiar tu presupuesto, es quitar como tu cable, cosas así chiquitas para tener un poco más dinero para hacer las cosas que quieres hacer, para si quieres un retirement fun o colegio para tus hijos. O es recibir otro tipo de ingreso. Claro que sí. Agarrar otro job, pero eso es muchas horas, te quita tiempo de eso. Sí. Pero tienes que decidir entre los dos y hacer un, tener un plan. Porque si no, pues vas a estar en el mismo paycheck to paycheck y más que nada es salir de deuda. Deuda siempre es lo más básico porque lo que estás pagando por decir 300 dólares, lo que es de credit card. Con ese dinero puedes hacer las cosas que puedes hacer. Exactamente. Tienes que tener un objetivo claro y pensar las cosas que de verdad necesitas, ¿verdad? Sí. Needs and wants. Eso es lo más difícil, ¿no? Porque a veces a uno le gusta salir a comer cada fin de semana y las pequeñas cosas que sabemos que de dólar a dólar la deuda se asoma, ¿no? Sí. De entre poquito y poquito va aumentando lo que estamos gastando. Y bueno, cuéntame un poco, Álvaro, de lo que está pasando ahorita con los 401ks, que ahorita mucha gente está perdiendo bastante cantidad de dinero, no se están dando cuenta porque a nuestra comunidad desgraciadamente van en el trabajo y les dan el papel y le dicen llénalos. Sí. Y no les explican ni lo que están llenando, la gente está confundida, a veces hasta prefieren no tener eso porque como no saben qué es, cuéntanos qué está pasando con todo esto del coronavirus y todas las pérdidas del mercado. Sí, pues es mucho que está pasando para afectar todo eso, la economía, el coronavirus. Ahorita todos estamos viviendo en fear, no sabemos qué está pasando. So, como nosotros, has visto personas agarrando comida, papel, te daño, lo que sea. Pues dos locos. Es también con los investors. Este, no saben qué hacer, se están sacando todo su dinero y ahí se está bajando. Ahorita ya oficialmente estamos en un bear market. Un bear market es cuando el mercado baja más de 20%. So, eso es lo que he perdido el mercado en este mes. So, eso depende en qué edad estás de tu 401k. Si eres joven, tienes años para recuperar. Tienes años para recuperar. Pero si estás más ya listo para jubilarte, eso sí es como que hay que tener que tener opciones. Y una opción es, si tienes 59 y medio legalmente, puedes sacar, depende de la compañía, perdón, puedes sacar tu dinero y roll it over, hacer un rollover para mantenerlo, que no pierdas pérdidas en este tiempo. Claro. Pero si no, pues, si tienes un 401k, hay sus reglas y limitaciones. So, hay mucho que pensarle ahí. Pero más que nada, si tienes opción, si estás como 59 y medio o más, tienes opciones para sacar tu dinero, todavía mantenerse en el mercado, ganar la ganancia en el mercado, pero si el mercado baja como ha pasado, no te afecta tu dinero. Perfecto. Entonces, tu recomendación para los jóvenes que tienen 401k es, pues, no, ahorita no es que alarmarse tanto. Sí. Entonces, definitivamente de 59 para arriba, sí, piénselo, ¿verdad? Sí, como 55 y 50 por ahí que sí, porque cuando pierdes tanto dinero, así, 20% de depende de la cantidad de tu NASDAQ, eso puede tener mucho efecto en 10 años que no puedes recuperar, ¿no? Pero como a los que tengan 20, 30 años, pues, sí, ¿no? El mercado sube bajas o tienen opciones, tienen tiempo para recuperar ese dinero y hasta superar eso. No, claro, y aparte, no, estaba escuchando personas que están bien asustadas porque dicen, es que estoy perdiendo como 70 mil dólares. Sí. Y ya están a punto de retirarse, entonces, mucha gente sí está sacando el dinero y mucha gente ni siquiera se ha fijado en sus 401ks porque dicen, ay, no. El primero de abril es cuando van a llegar los statements, las compañías van a mandar los statements del quarter para decirlo. Pobre gente. Sí, pobrecitos. Pero... ¿Tú recomiendas para retiro 401ks o qué otras medidas pueden encontrar la gente como forma de retiro viable, algo seguro? Sí, este, como tú dices, cuando llegas a un trabajo, ellos te dan tus papeles y dicen, hey, ¿sabes qué? ¿Quieres participar? O hay unos compañías que nomás te meten inmediatamente, automáticamente. Claro, después de los tres meses ya tienes. Sí, ya tienes. Y es bueno. Un 401k es bueno porque te ahorra taxes, impuestos de hoy, por decir, porque te lo están sacando de tu cheque, pero sin impuestos. Lo malo de eso es cuando te vas listo para jubilar, decir, vamos a decir, si acumulas un millón de dólares en tu 401k y en 30 años te vas a jubilar, en 30 años vas a pagar, de ese millón vas a pagar los taxes de 30 años en el futuro. So, mi pregunta siempre es cuando me siento con mis clientes, es, ¿crees que los impuestos suban o bajan en los próximos 30 años? No sabemos. No sabemos, no tenemos una bola mágica, pero a la misma vez siempre sabemos que están subiendo. Están subiendo más que bajando. So, es algo, es bueno para, yo siempre les digo que no tener todos sus huevos en una canasta. Claro. Un 401k es bueno porque es out of sight, out of mind. Tu dinero no lo ve, está acumulando, está ganando interés. Tu compañía te está tal vez haciendo matching o te le está haciendo un porcentaje. Sí, pero también hay opciones que voy a hablar un poco más al rato. Para que que hay opciones que también puedes crecer tu dinero, como el 401k, pero no tienes las reglas que, oh, te tienes que esperar hasta los 59 para tocarlos y no te van a dar un 10% de penalidad. Y luego del tax, income tax. Y luego también a la misma vez, estás poniendo tus huevos en diferentes canastas. Exactamente. Y eso tienes que, ahora en día, porque ahora en día ya no tenemos social security, pues ahorita sí, pero nosotros estamos contribuyendo, pero... ¿Quién sabe si vamos a poderlo tener, verdad? Y luego pensions, ya casi ni se oye que haiga porque las compañías dicen que cuesta mucho. Y luego si no tienes esas dos, pues es en tú mismo que tienes que ahorrar. Y eso por eso tengo la pasión para darle la información, para pasar la información a nuestra comunidad, para que sepan y comiencen con algo poquito ahorita, que en el futuro van a estar agradecidos que comenzaron algo porque hay que tener que en un plan. Exactamente. Y hay que saber los trucos de los ricos, como estábamos diciendo. Sí, sí. Porque hay gente volviéndose millonaria cada día y es como que, a ver, dime cómo lo hiciste. Pero claro, entonces, ¿nos puedes hablar un poquito, este, pues del interés compuesto? Sí, sí. Hay una... Como te digo, estamos diciendo de las tarjetas de crédito. Estamos usando el dinero del banco o la compañía y luego nos da interés. Tenemos que pagar con interés si no lo pagamos en tiempo. Pero, ¿cuánto pagas ahorita hoy en día? 18, 20, 20 por ciento, algo por lo mínimo, algo así, al mes de la cantidad que debes. Pero, ellos están... Si supieras la regla que ellos están usando o la fórmula que ellos están usando, tú también la puedes usar. Hay una regla que se llama... Hay una regla que se llama la regla de 72. Ok. Esta regla la inventó Albert Einstein. Dice que si divides el número 72 por el número de interés que tu dinero está ganando, es... La respuesta es, ¿cuántos años tu dinero va a doblar? Ok. Ok. Entonces, vamos a decir, Samantha, tu papá se dieron 10 mil dólares. Ok. Y tú dices, ok, pues... ¿Dónde están? ¿Dónde están? Dices, ok, ¿a dónde, cuando tenemos dinero, dónde lo ponemos? Pues, en el banco. En el banco. ¿Cuánto por ciento te dan en el banco? Pues, cero punto... No, menos. Sí, cero punto uno. Sí, cero punto cero uno. Chase, ahí me da mis cuatro pennies al mes cuando... Sí. So, vamos a decir, si encuentras un banco que te da un por ciento. Ajá. 72 dividido por uno es cuánto? Sí, pues, 72. So, tu dinero, tu 10 mil dólares va a doblar en 72 años. Ay, no. ¿Para qué vine? Hay programas que te dan 4 por ciento. Es mejor que uno, ¿verdad? Claro, definitivamente. Es como, you know, un CD o algo así en el banco, te da 4 por ciento. So, 72 dividido por 4 es 18. Ahora, en vez de 72 es... O 18 años. 18 años, ya dobla un poco más. Más rapidito. Y eso sin invertir, nomás usando ese mismito 10 mil dólares. Ese es el típico que le compran, pues, los papás, a veces lo vemos mucho en los americanos, ¿verdad? Sí. Ok. So, si te digo, si hay opciones que puedes agarrar 6 a 10, you know, 10 por ciento. Este, 72 dividido por 10 es 7.2 años. So, ese 10 mil años. Vamos a decir, si tienes 29 años, tu dinero va a doblar cada 7.2 años. A los 36 tienes 20, a los 43, 40, a los 50, 80, a los 57, 160 mil, 65, 320 mil dólares y a 72, 640 mil dólares. Sí, y pongámonos metas de que nos vamos a retirar a los 50 y algo, 60 y algo para no tener que trabajar tanto. Vemos a personas de la tercera edad, pobrecitos, casi no se pueden mover, pero ahí siguen dándole duro al trabajo cuando quizás si algo así podría haberles cambiado la vida. Y como cuánto dinero al mes tienes que poner, dependiendo de ti. Dependiendo, yo cuando me siento con mis clientes es, quiero saber qué es su meta, qué es su presupuesto y porque más que nada no quiero sacarle de su lifestyle. Quiero que mantengan lo que, si tienen hijos, tienen que hacer todo, todos tienen sus pagos, pero la misma vez es ahorrar un poco para ellos mismos. Ellos mismos, claro, claro. Y siempre el rule of thumb es como quieres ahorrar 10% de tu cheque cada semana, cada quincena o con lo que te pagan. Y luego eso lo podemos usar para invertirlo en un programa, para que te gane este interés. Y como en un 401k, eso ya está saliendo automáticamente, tienes que decir 3, 4% de lo que ganas. Entonces, es más que nada, es tener un número, todos tenemos un número para retirarnos. Claro. Siempre cuando me siento con mis clientes es, ¿con cuánto dinero estarías bien? Libre de deudas, dejando a tu familia bien. Retirarte, cuando estés jubilado, ¿cuánto dinero vas a, porque ya no vas a estar ganando, recibiendo income. ¿Con cuánto puedes vivir, viajar, estar con los nietos, todo eso? Bueno, pues, muchos me dicen, oh, pues, como 4,000, algo así. So, como 4,000 times que 12, viene siendo como, vamos a decir, 50, 50,000. Al año. Al año. So, si quieres algo, la meta es llegar a un número, como, vamos a decir, un millón. Si podemos llegar a un millón, y listo para jubilarnos, podemos poner ese millón en una cuenta que no pierde dinero, pero que gane lo mínimo 5%. 5% de 1,000 dólares, 5,000 dólares. So, más que nada, vas a vivir del interés. Claro que sí, el interés. Y nunca vas a tocar ese millón, y vas a estar cada, cada año recibiendo ese, cada mes, 4,000, lo que sea, y luego ya, si, cuando falleces o lo que sea, ese dinero se puede ir a tus beneficios. Tú pones ahí a quién quieres que se quede con el dinero, dejas a quien encargado. Todos. Perfectamente. Sí. Y, este, ¿cuáles son algunas formas que podemos utilizar para que nuestro dinero crezca? Sé que dijimos lo del interés compuesto, pero ¿cuáles son otras formas que tú has, que tú utilizas con tus clientes? Pues, con el interés, este, hay tres, hay tres modos de, como, opciones para crecer tu dinero. Ajá. Ok, hay tres cuentas. Hay una fija, que nomás vas ganando, pones tu dinero, cada año te da 1%, 2%, 3%, tenemos variable, variable es como el stock market, ahorita, sube y baja, tiene sus altas, tiene sus bajas. Esa es la que da un poquito de miedito. Ajá, pero los, la, 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 la tercera que casi muchas personas no saben y me, me encanta decirlo porque, yo hasta que sube dije, no pues, voy a agarrar una de esas cuentas. Es el indexado. Indexado. Ok, so, es como el variable, va, sube, pero cuando ya sube a un, un high, ahí se bloquea. Y si la bolsa de valor baja, tu dinero se queda ahí. Ah, perfecto. Y luego si sube de nuevo, más lo que estás ganando, ahí otra vez sube, te da tu interés, y luego si baja, te bloquea ahí. Y eso es una estrategia que los bancos, los ricos, usan, porque es, no, no, no hay nada de, de pérdida. Es algo, es algo, una opción, um, safe? Más, a salvo, una opción segura, más segura que los otros dos que son de más riesgo. Ajá, y pero con lo mismo, ah, de ganancias, de regresos de que, con el variable. Indexada, index, index universal o no más index? Index account. Index account, acuérdense, ahorita se los vamos a poner aquí en el video, index account, esa es la que, la mera buena, la que es más, menos riesgosa, ¿verdad? Hay, 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 yo tengo opciones en tres, yo, por decir yo, yo tengo opciones en tres, pero es, depende de lo que puedas y, pero, en lo que quieras hacer tus metas. Claro, no, es que, definitivamente, ¿cómo puede empezar una persona a crear un budget? La primera vez que han escuchado esa palabra de hacer un presupuesto, ¿cómo pueden empezar a decir, ok, me voy a sentar y voy a hacer un presupuesto realista? ¿Qué tips les das a esa gente? Yo, ah, cuando, cuando me siento con mis clientes, yo tengo un, ah, financial need analysis. Ok. Un análisis para que, que, enseña, ok, cuánto, ah, tengo una sección de carro, cuánto pagas aseguranza, cuánto al mes, por decir, todo por mes, cuánto pagas aseguranza del carro, la gas, si, si pagas tolls, si pagas parking, cosas así, eso es, eso es una sección. El dinero que va saliendo. El dinero que va saliendo. Porque siempre me siento, me siento con ellos es, recibir cuánto está llegando a la casa de ingreso y cuánto está saliendo. So, tener un presupuesto es tener eso y luego la comida, si comes afuera, si, cuántos son tus groceries. No, y los groceries cada vez van más caros. Sí. Tienes cositas ya te están sacando un ojo de la cara casi. Sí, 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 tener cosas así como, ah, el cable, que muchas personas tienen cable, pero a la misma vez están pagando mucho. Netflix también. Netflix, cuentas así, todo eso, cosas chiquitas van acumulándose. El bill del teléfono, ¿verdad? El bill del teléfono, la electricidad, la agua, daycare si tienes hijos, todo eso es tener un número, sumar todo eso y luego ves cuánto estás ganando al mes. Si estás gastando, y ahí se ve, cuando tienes algo enfrente, ahí lo ves claro que, ok, estoy gastando más de lo que estoy recibiendo al mes. Es like, ok, ahí es cuando tenemos que hacer unos cambios, unos ajustes. Unos cambios, unos ajustes, y porque, y más que nada, needs and wants. Siempre regresa a eso, si lo necesitas o lo quieres, you know, y ya. Exactamente, y ¿cuál es el impacto que tienen las pérdidas cuando, pues, uno pierde el dinero en ese tipo de inversiones? Sí, pues, eso depende en las personas, como estamos hablando anterior. Si estás joven, pues, es parte de lo que estamos invirtiendo. Si estamos en una cuenta variable, pues, you know, si recibimos 20, 30% de un año, pues, uh, estamos alegres, estamos bien, pero. Vamos a hacer de la pachanga. Pero si un virus, algo así viene y cambia, pues, eso también, pero. No, y eso es tan importante porque no estábamos preparados para esta pandemia, y muchos van a estar fuera del trabajo, y ahora, ¿qué hacen? No tienen, no tienen, este, recursos, no tienen para pagar la renta, los bilas no se pagan solos. Entonces, mi gente, esta es una buena opción para que tu dinero esté creciendo, y, este, y tú tengas una paz en tu vida. Porque, desafortunadamente, a veces nos preocupamos muchísimo por las deudas, qué vamos a comer, y todo eso. Mucha de nuestra comunidad no tiene un fondo de emergencias, de menos, tiene menos de mil dólares en su cuenta. Sí. Y, este, y no es por batear a nuestra comunidad, hacemos muchas cosas buenas, somos muy trabajadores, pero hay que saber ser listos como los ricos que están ahorita paseándose y demás, este, y estos son los trucos que están disponibles para todos, ¿verdad? Sí. Pero hay que interesarnos por aprender. ¿Tienes algún, este, curso de educación financiera, este, pronto, por aquí, por el área, o más que nada es por citas, tus servicios? Ah, yo tengo, ah, casi una, una vez al mes tengo en mi oficina, una workshop, un taller de finanzas para, hey, va a agarrar la comunidad, pasamos alrededor, para que, más enseñarle quién, quién nos somos, al presentarnos, y luego lo que hacemos a la comunidad. Claro. Pero a la misma, a la misma, también puedo ir a la casa, si quieren una cita, puedo ir a su casa, pueden venir a la oficina, pero me gustó que tocases el fondo de emergencia. Claro. Eso es, eso es muy importante. El, el rule of thumb es tener tres a seis meses de tu ingreso del trabajo. Ok. So, por ahorita, si algo, si estuvieras, you know, no trabajando, pues ahí puedes vivir en ese dinero, con ese dinero, y no irte a, a las tarjetas de crédito, a sacar dinero, porque luego, si, 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 si estás en, en deuda de, de tarjetas, pues te vas a hundir más con eso. Y el buro de crédito, nada más quiere que, faltes un préstamo, un, este, pago para que se te baje el crédito bastante, un impacto bastante grande. Sí, pero, este. No, eso de, de la, del fondo de emergencia, súper, súper clave, yo apenas empecé a ahorrar, este, y pues ahorita lo que ahorré es lo que voy a pagar en, de taxes de, de una propiedad que tengo en México. Pero, sí estoy intentando sacar una cuenta para, este, poder invertir, porque de verdad, este, yo quiero empezar ya ahorita, porque mi, mi goal es jubilarme a los cuarenta, cuarenta y dos años. Yo no quiero trabajar, este, después de los cuarenta y dos años, porque la vida es para disfrutarse, hemos estado trabajando desde, desde siempre, y yo es lo que digo, a los cuarenta y cinco es más, y ya, después. Porque yo veo a mi mami, veo a mi mamá, a todas sus amigas, trabajando tan duro, y digo, ay, no, yo no, no me quiero, no quiero trabajar tan, tan grande. Y si hay opciones, pues, ¿por qué no tomarlas, verdad? Exactamente. Y entre más temprano empiecen, mejor. Eso sí, eso sí. Así que díganle a sus hijos también, que empiecen a ahorrar, aunque sea unos veinte dólares al mes y todo. Ahora hablemos del fondo colegial, Álvaro. Ok. ¿Cómo es que puede una persona empezar un fondo colegial para, para, pues, sus hijos que van a ir a la universidad en un futuro? Sí, más que nada, como tú dijiste, es comenzar temprano. Yo, yo, yo apenas voy a ser papá, bueno, mi, primero Dios, mi hijo va a nacer el tres de mayo. So, desde que comenzamos, que, ah, supimos que estaba embarazada, yo luego, luego comencé a, a, a abrir una cuenta, ah, y es fácil, es, es, ah, podemos hacer una cita o, pero es tener con un asesor financiero que, que te pueda ayudar y, 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 y es bueno porque con poquito que estás ahorrando ahorita, así, es algo, con lo mínimo veinticinco dólares, puedes comenzar una cuenta. Puedes hacer veinticinco al mes, lo que sea, y luego ya, pues, ya estás saliendo de deuda, ok, pues tengo un poco dinero más, puedo poner otros veinticinco, cincuenta, lo que sea, pero más que nada, con, como la regla de setenta y dos, tu dinero, lo que está ahí va creciendo con interés. So, si el mercado cuando regresa, porque siempre va a regresar, sube y baja, vas, vas a agarrar tu dinero con, ah, con interés ahí, pero con poco que estás comenzando, es como una bola de nieve. Una bola de nieve, la vas rodando, va chiquita, chiquita, pero ya cuando va bajando, ah, la bajada, se va acumulando, se va acumulando, y, y eso lo que tienes que hacer es algo, porque, ah, cuando usas esa cuenta, no, no, te, no, no pagas taxes, cuando la usas, no, no tienes nada, tiene más, pero lo, 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 lo bueno, pues, es, nomás lo puedes usar para, ah, colegio, no, más para. ¿Cuál es el nombre de esa cuenta? Es el, el 529 Plan. 529 Plan. Y ahorita vamos a poner la información, 529 Plan, o sea, si alguien quiere ese, tiene que hablar con un asesor financiero y pedir el 529 Plan. El 529 Plan, y luego ya podemos explicar un poco más, es, cómo los fondos trabajan, ah, si quieres ser agresivo, moderate, lo que sea. Ok. Ah, pero, si es algo, sí, tienes nomás 18 años, por decir, pero, si mi hijo no lo quiere usar, pues, ese dinero se va acumulando, y a ver si el segundo lo, lo quiero, pero, más que nada. Solo se necesitan para educación, esos son exclusivos para educación. Sí, eso es exclusivo para educación, sí. No, porque no vaya a ser que nos salga un niño que no quiere ir al colegio, y luego nos quedamos ahí con el, ¿es transferible, entonces, ese fondo? Es transferible, sí. Ah, ok. Hasta, si mi hijo no lo quiere hacer, pues, ahora sus hijos de mis hijos lo pueden usar, y todo este tiempo va acumulando interés, va creciendo esa bola de nieve. So, ¿por qué no? ¿Por qué no? Ya, no, y hay que aprovechar que el interés, este, te va creciendo tu dinero, es el que te ayuda a que tu dinero crezca. Y, ¿los financial analysis son gratis, o tú cobras por un financial analysis? Yo, yo no cobro, yo los hago gratis, porque eso, como te digo, es mi pasión ahorita, es pasar la información. Si tú y yo nos sentamos, y te puedo ayudar, te puedo dar presupuestos, opción A, B, C, ok, si te gusta, vamos ahí. Y, si no, pues, tan siquiera ya recibiste la información, te eduqué cómo trabajar dinero, cómo pagar menos impuestos y todo, y luego ya si quieres, pues, puedes ir a donde quieras o como sea. Pero, yo, hay muchas compañías que pagan, cobran como mil, mil quinientos, y es lo mismo lo que estoy haciendo. So, es para mí, es like, ¿por qué, por qué no? ¿Por qué, si esta es información que tienes que darle, pues, a la gente? Porque así salvas muchas vidas, cambias vidas también. Y, dinos un poquito, este, íbamos a hablar acerca de cómo cobran los impuestos. ¿Cómo es que se cobran los impuestos? Pues, hay tres cuentas, hay tres cubetas, por decir, de cómo nos cobran los impuestos. Hay impuestos que siempre pagamos al día, cada día, cada año. Se llama, no, una cubeta decir impuestos ahora. Esas son tus cuentas de ahorros, tus certificados de depósito, you know. Cada, el fin de año pagas taxis en el interés que ganaste. Claro. Ok, y luego hay otro que se llama impuestos después. Esos es que recibes, tu dinero va acumulando en un programa, va acumulando interés, pero no pagas impuestos ahora, pero ya cuando vas a usar esa cuenta, vas a pagar los taxes de esa cuenta, cuando, income. Esos son como tus 401Ks, tus IRAs, tus anualidades fijas, planes de pensiones. Esos son de esas cuentas. Y como hay otras que no, mucha información para nosotros, es los impuestos nunca. Esos son, que, you know, sabes que dices, Samantha, o dices, sabes que, Álvaro, yo, 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 yo sé que no quiero pagar los taxes en 30 años, no quiero pagar los taxes hoy, pero que acumule mi dinero con interés, o ya cuando quiero usar ese dinero, ya no pago, ya no pago los taxes, es todo mío limpio. Esos son los impuestos nunca. Esos son como tu Roth IRAs, la acumulación de dinero en seguros de vida. Ok. So, eso es algo que te evitas, porque nunca sabemos si los taxes van a subir o no, pero ahí te quitas eso, sabes que pago los taxes de hoy, que mi dinero va creciendo con interés, y ya cuando esté listo para usarlo, está limpio y no tengo... Pente para acá. Ya, tío Samuel, salte de aquí, ya te di tu dinero. No me vengas a molestar. Sí. Sí, y también sabemos que la seguranza de vida muchas personas la utilizan como método de inversión, ¿verdad? Sí. ¿Cuál es tu opinión respecto a eso? Hay, hay, hay muchas, muchas personas que quieren, sí, hay dos opciones, y, pero más que nada, el seguro de vida es, es tener algo para, si algo te pasa. Y, you know, no quieres, you know, como, vamos a decir lo que pasó con Kobe Bryant, ¿no? Nunca sabemos lo que va a pasar, lo que sea, pero él tuvo planes para, si algo pasó, Sí, dejar a su familia bien. Dejar a su familia. So, con, con un seguro de vida con corto plazo, es, un term, es algo para que tenga para la familia, si algo te pasa, los próximos 10, 20, 30 años, tienes dinero, tu familia tiene dinero para que te, 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 te puedan, los gastos funerarios y todo eso. Te puedan enterrar, pueden cubrir el mortgage, porque cuando algo pasa, cuando estamos en una casa, hay dos ingresos llegando, el mamá y el papá, si algo le pasa a uno de los dos, pues va a ser difícil, va a ser difícil para esa persona. Exacto. Y el, 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 el aseguro de vida es algo que pueda reemplazar eso por mienda, nunca puede reemplazar la persona, pero va reemplazando, expresando el, el ingreso. Exacto. Y eso le ayuda para, puede, no puede trabajar, puede pagar el mortgage, puede ayudar a los niños, y hasta puede pagar por el, el, el colegio. Exacto. Y luego hay también de permanente, eso es permanente. Toda la vida. Toda la vida, hasta el, si vives hasta los, a 121, estás cubrido, pero a la misma vez, hay, hay, hay opciones que tu dinero, lo que estás pagando al mes, va acumulando dinero ahí mismo también con interés, como es por decir un forward que está ganando su dinero con interés, tu, 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 tu dinero nunca está en el mercado, pero a las compañías usan lo que está ganando la bolsa de valor y eso te dan un credit para que vaya creciendo. Es mucha información, mi gente, lo sabemos, que quizás sí son muchos conceptos nuevos para ustedes, pero pues por eso está Álvaro muy accesible al público para si tienen alguna pregunta puedan mandarle, este, pues cualquier duda, ¿verdad? Porque sabemos que estos conceptos financieros quizás sí, como les comentaba, es la primera vez que los escuchamos y hay mucho que, que podemos experimentar, obviamente dependiendo de nuestra situación familiar, de nuestra situación económica, nuestras, nuestras metas futuras financieras y por eso no hay más que sentarse con alguien, pero hoy queríamos pues hablar más que nada de este tema porque hay mucha, este, pues información afuera y hay gente que está dando mala información o información falsa y pues de por sí somos medio scepticos de una vez, entonces, pues por eso quería traer esta información aquí a la mesa para que podamos, este, pues saber cuáles son algunas de las vías que podemos utilizar para, para poder ahorrar, porque necesitamos preocuparnos por nuestro futuro, a veces es lo que menos pensamos porque no queremos ansiedades, pero a veces sí es necesario hablar de eso. Sí, y nuestra cultura siempre nos vemos cuando estamos creciendo no hablar de dinero, no, no todo, cada quien con su dinero, pero a la misma vez es como cuando vas al, si no, si no vas al doctor, no sabes, no sabes cómo estás adentro, te ves bien afuera, pero ya cuando te dan un análisis, ok, pues te toman tu, tu presión, te toman tu sangre y ok, te dan tus, tus resultados, ok, pues ok, tal vez tengas el colesterol high, tienes low blood sugar o algo así y luego hasta que sepas la verdad, cuando te sientas con un profesional, ahí sabes lo que tienes y luego qué hacer para arreglar o seguir en esa meta lo que quieres hacer. La solución. La solución. Y pues yo creo que es justo y necesario porque nos preocupamos mucho por nuestras cosas materiales, pero no de, de uno, de uno mismo. Y pues yo siempre traigo eso al tema, los gofamis, vemos bastantes gofamis afuera, de todos lados queremos estar, este, pues pidiendo ayuda, haciendo cremeses, cuando en realidad hay unas formas en las cuales podemos estar invirtiendo y, y pues, qué mejor que una compañía pueda cubrir esos gastos en vez de uno estar, este, pues. Y para personas sin documentos, ¿existe la posibilidad de que puedan conseguir alguna cuenta de inversiones? Si, hay, si, hay opciones y son, ah, un, un, documentical, no, undocumentados. Un document Patterson, sí hay una opción que puede, que nos puede ayudar así, mi gente, es, es nomás tener con lo que sea un I-10, ok, con un I-10, con un I-10 number, con, 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 con las compañías quieren que estas tan siquiera pagando tus impuestos ya con eso te da opciones para abrir una cuenta para invertir y como estamos hablando puedo oír en detalle todo eso pero si están interesados por favor comuníquese conmigo. Si aquí va a estar la información en el video para que puedan comunicarse con Álvaro y pues muchísimas gracias por haber venido aquí a nuestro programa a darnos este conocimiento compartir y de verdad cuando quieras venir de nuevo aquí está tu casa también pero estaría muy bien hacer como una feria de educación financiera en Joliet para que la gente vaya y se entere de que es lo que puede hacer para poder dejar a su familia a salvo también para poder encontrar recursos que sean más fáciles para que ellos no estén viviendo cheque a cheque que es lo que queremos alcanzar la libertad financiera que bonito suena eso. Si eso si ya en el próximo año voy a abrir una oficina por aquí en Joliet porque como digo aquí vivo me gustaría más que nada estar aquí ayudar a mi gente a mi comunidad y este y darles opciones darle la información para que no estén de tanto estrés que no estén viviendo de paycheque y tengan una solución para cualquier problema que tengan Si también pues las personas que no tienen retiro en su trabajo que quizás trabajan en oficinas temporales o restaurantes hay muchos trabajos que desafortunadamente no les ofrecen ningún tipo de beneficio y pues la gente nos está preocupando por eso porque obviamente dicen trabajo es trabajo y ocupo ahorita el trabajo entonces no hay formas mi gente no se desanimen aquí estamos para ayudarlos y pues bueno algún otro concepto que se me haya pasado que nos hayamos saltado aquí en la plática o cubrimos todo tu CREs Ahm si no más el como ahorita estamos lo que está pasando en la bolsa de valor de porcentaje como te dije que ya perdió 20% claro y no más un concepto que tengo es es saber un poco del riesgo del mercado y los impactos de pérdidas so si si tú me das 100 dólares por decir tú me das 100 dólares para invertir yo te ayudo con eso ok el próximo año pues oh el mercado la bolsa de valor bajó 50% ok so 100 dólares menos 50% ¿cuánto es? 50 dólares 50 dólares ahora ¿qué qué porcentaje necesitarías para llegar a regresar a tu 100? 50 no ah ¿cuánto? ah Dios mío eso por eso es saber el 50% de 50 dólares es 25 es 25 dólares eso eso el 50% nomás te va a llegar a 75 necesitas un 100% para llegar a regresar a tus 100 dólares y eso muchas personas no saben no lo entienden eso es un concepto que es ahorita especialmente lo que está pasando es saber cómo cómo trabaja ese riesgo y lo que necesitas para regresar a donde estabas wow no sabía eso siempre aprendes algo nuevo ¿verdad? entonces hay que tener muy en cuenta preguntar en tu trabajo qué tipo de mercado está tu 401k ¿verdad? porque en un 401k hay muchas opciones adentro tu dinero puede estar creciendo en un savings account en un CD account en un fondo mutuo depende de esas tres opciones algo así es el porcentaje que va a agarrar tu dinero cada año ok si lo tienes es como tu riesgo tu moderate risk aggressive seguro algo así entonces tienes que preguntar primero a tu compañía lo que tenga tu 401k es en qué riesgo digo en qué clasificación estoy ok preguntemos preguntemos y luego depende como si tienes 20 años pues sí lo que quieres es ponerlo más agresivo pero ya cuando vas llegando a los 50 pues ya pusiste como 30 años por decir de trabajo o algo así ahora no puedes no puedes arriesgar perder tanto dinero si todavía lo tienes así o tienes que modificarlo y bajarle al moderate algo así moderado para que no sea tan agresivo para que no sea tan agresivo porque si algo pasa no pierdes pierdes pero no pierdes tanto como estuvieras si estuvieras en el agresivo exactamente entonces mi gente si usted no ha preguntado que es el 401k o que ha pasado pregúntele a su HR yo creo que ese sería también quien quien le pueda contestar la pregunta pregúntele a su HR cheque bien en qué en qué situación está su 401k es momento de actuar ahora porque pues no sabemos qué va a pasar cuándo va a mejorar la economía vemos que todo el mundo está siendo afectada por eso y por eso quisimos hablar de esto el día de hoy y pues bueno gracias de nuevo Álvaro vamos a jugar una cosa latina que es despedirnos como 10 veces y nunca irnos verdad pero no mi gente hemos llegado a la finalización del programa les agradezco nuevamente que han estado aquí con nosotros acompañándonos cada semana aprendiendo cosas nuevas en un café bien conversado un tema diferente toda la semana si quieren saber de algún otro tema díganme ideas son aceptadas lo que ustedes quieran aprender aquí estamos y bueno los espero el próximo sábado con más información más café que yo ando toda temblorosa que es mi quinta taza pero bueno mi gente soy Samantha y les agradezco bastante que hayan estado con nosotros y este fue mi invitado Álvaro muchas gracias mucho gusto tengas por tenerme no a ti que te vaya muy bien y pues cuando quieras aquí está tu casa gracias gracias mi gente no se me vaya que tenemos mucha más información aquí en A Toda Voz A Toda Voz